Esto no os preocupéis, esta es la grabación de respaldo, pero esto no se está emitiendo hasta que os avise y comenzará a las 8, ¿de acuerdo? Para evitar, tuvimos la segunda intertulia pues no la grabamos debidamente y esto no se va a producir, fue fallo mío. Bueno, ¿qué tal? ¿El resto estáis bien? Mayalen, ¿todo bien? Sí, como siempre, cerrando el año, ya una vez de vacaciones un poco más tranquilas. Tenemos a Andere que no va a poder acudir porque está bastante afectada precisamente por la COVID, pero nos está viendo, ha dicho que nos va a ver por YouTube y si quiere hacer alguna pregunta pues que adelante con ello. ¿El resto del público puede hacer preguntas? Sí, vía YouTube lo tienen que hacer. Yo estoy controlando aquí también en el canal de YouTube y lo que pasa es que no sé, vamos a ver cuánta gente está visualizando. La verdad es que a veces en conferencias interesantísimas bien convocadas pues tampoco hay mucha gente en sincrónico, porque la hora no sé si es mala o buena, ninguna es buena, pero esta es un poco la situación. ¿De acuerdo? Tenemos que irnos al prime time. Bueno, es por las personas invitadas y por todas y todos nosotras. Vamos a esperar un poco por la hora, ser puntuales. Sí, ¿no? Tres minutos tengo yo. Pero, ¿qué pasa? ¿No me vas a poner una carátula un poco de música previa? Una entrada un poco así. Miquel, tío, cúrratelo un poco. Yo soy de no editar vídeos, soy un deseo. O sea, es un consejo que me dio Iñaki en las agastas. hay que sacar las cosas rápidas como el pescado. Al día siguiente huele. O sea, él que era un buen bloguero, él me decía, vino muchas veces a una tertulia bilbaína y le conozco de... Y él decía, es mejor un vídeo rápido sin editar. Hay gente que opina todo lo contrario. De un vídeo de una hora saca... Pero requiere mucho tiempo. Tú lo haces muy bien. Tú editas... Yo, en Iáquina Sarastic, cogería muchos consejos, pero sobre edición de vídeos y edición de post en Facebook no las cogería nunca. No, no, no. Porque escribe cada post de Facebook y dices, tú, háblate un blog y haz un resumen en el post y lígalo al blog. Pero no me pongas todo este rollo aquí. Sí, es un poco estilo escriba, escribano, que relata con todo detalle. En fin, era como los blocos antiguos. Sí, pero a él se le entiende bien porque luego ya, si por un casual eso mismo lo hiciese Emilio Lavarría, en la línea 3 te has perdido. Es más, es más jurista también. Es un jurídico de lujo. Oye, Mayalen, antes de que nos dé paso, Miquel, una pregunta rápida. ¿qué tal opinión te merece la propuesta que ha hecho el gobierno sobre cómo le han llamado el tema generacional? O sea, es que el otro día le estuve escuchando a a Jonathan Fernández, no, en dos meses vamos a sacar la concreción de todo esto y el plan demográfico, no sé qué le llamaban. Sí, pues mira, la verdad es que estuve con ellas un poco para que me contaran lo mismo que salió públicamente, o sea, poco. Creo que lo tenemos que analizar todavía un poco con detalle porque... ¿Pero tenéis algo? Nosotros no, o sea, lo poco es lo que, lo mismo que dijeron el otro día que van a ir a hacer algo fue lo último que me dijeron a mí hace un mes. A mí me pareció terrible, yo lo escuché en la serie y me pareció... Pues estamos ahí un poco a expensas de a ver qué acaba saliendo del todo, sin querer adelantarnos mucho. Bueno, pero es interesante el reto demográfico, era una preocupación del Endakari hace años y es el gran reto que tenemos y es la gran... Hubo un artículo interesante, pero vamos a empezar. Claro que estoy de acuerdo, pero que lo mayor del reto demográfico sea ver qué ayudas por hijos vamos a dar perfectamente. Estaba muy limitada de eso. Hablemos de eso ahora. Os invito, vamos a iniciar la transmisión. Comienza Belén. Vale, bueno, pues vamos a dar comienzo a la quinta intertertulia. En esta ocasión pues hablaremos sobre envejecimiento activo y un concepto novedoso y una propuesta relativamente como decía, novedosa en nuestra sociedad de ahora y para ello vamos a contar con Aitor Urrutia Serrano, una persona que, bueno, consideramos experta en esta materia. Aitor Urrutia es doctor en ciencia política y de la administración por la UPV. Ha realizado su tesis doctoral con el título que se llama La gobernanza del envejecimiento activo en Vizcaya. cuenta con 10 años de experiencia en la administración pública como asesor del Departamento de Acción Social en la Diputación Foral de Vizcaya y actualmente desde 2011 es el responsable de la transferencia del conocimiento de las facultades de salud y educación de la Universidad de Deusto. Asimismo, Aitor asesora a la BBK en el diseño e implantación del proyecto BBK Sasoico que aprovecho para decir un proyecto que tiene que ver mucho con envejecimiento activo y participación social innovadora de las personas adultas mayores en las que tanto Miquel como yo, bueno, en el que tanto Miquel como yo, bueno, pues colaboramos y es una de las oportunidades que hemos tenido de conocer a Aitor y motivo por el cual que hemos pensado que era la persona adecuada para estar aquí con nosotros, ¿no? Asimismo, también de Cita Aitor que, bueno, pues también es muy activo en redes, ¿no? Que tiene su propio blog en el que escribe sobre envejecimiento activo en Facebook y en su propia cuenta de Twitter. Como os decía, hablaremos de envejecimiento activo un concepto y una propuesta, pues bueno, como os decía antes, relativamente novedosa en nuestra sociedad y que es el resultado de dar forma a una y afrontar una nueva realidad en la que estamos envejeciendo y en la que se están planteando nuevas necesidades que hay que satisfacer, ¿no? El envejecimiento activo podemos decir que es la lógica consecuencia de estos cambios demográficos, sociales, económicos y políticos en los que estamos viviendo. Por esta manera, pues empezaremos, si os parece, analizando un poco la definición de qué entendemos por envejecimiento activo, repasaremos los pilares sobre los que se basa y que lo definen, que define al envejecimiento activo y a aquellos factores que han llevado a la necesidad de, digamos, de un cambio de paradigma en lo que entendemos, como decía, por envejecimiento activo. finalizaremos con una propuesta que le pediremos a Aitor, ¿no?, sobre cómo entiende que debe hacerse una correcta gobernanza, ¿no?, del envejecimiento activo y, al final, pues emitiremos unas conclusiones al respecto. Sí me gustaría decir, Aitor, ¿no?, que ahora empezáramos haciéndote las preguntas un poco al respecto, bueno, pues que todo ello, digamos, que pudieses hacer, bueno, un esfuerzo, para ti seguramente no es ningún esfuerzo porque eres un experto en ello, ¿no?, pero, digamos, de manera transversal incluir todo lo que tiene que ver con intergeneracionalidad en todo aquello que te estamos planteando, ¿de acuerdo? es decir, digamos, eso es un poco el leitmotiv de esta tertulia, la intergeneracionalidad, entonces, pues me gustaría que todas aquellas cuestiones que se te van a plantear, pues de alguna manera les pudieras dar ese matiz y esa transversalidad en clave de intergeneracionalidad y, por supuesto, pues agradecerte, como no puede ser de otra manera, el que podamos contar contigo y dicho esto, pues le voy a dar la palabra a Miquel Diona, que va a ser la primera persona que te vaya a plantear la primera pregunta y vamos a ir hablando de, pues por orden, de más joven a mayor en cuanto al orden de intervención, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues gracias Aitor y le paso la palabra a Miquel. Es que ricasco, Belén, bueno, como acaba de comentar mi compañera y sabiendo que eres un experto en la batería, ¿cuáles son todas las dimensiones menos conocidas del envejecimiento activo o como a nosotros nos gusta denominarlo, envejecimiento pleno? Pues mira, lo primero que quiero daros las gracias por haberme invitado hoy a vuestro espacio de Intertulia, que me parece una iniciativa espectacular y que espero que tenga un éxito a medida que se vaya desarrollando con el tiempo. Os voy a pedir disculpas también porque estoy en el periodo de COVID y probablemente igual me pueda salir alguna tos pero es que todavía no he terminado ni el periodo de convalescencia de los 10 días. Dicho esto, Miquel, pues me dejas planteada una pregunta que incluso tú mismo estás poniendo un poquito el acento en un debate que existe con este concepto, ¿no? Es decir, hay un consenso por parte de la ciencia y sobre todo ligado a la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas que es quien ha traccionado siempre del concepto de envejecimiento activo en definir qué es el envejecimiento activo. Entonces, para nosotros que cada uno le llame de una manera no es válido porque ha habido un debate y un consenso para qué es el envejecimiento activo y eso recoge ese concepto de envejecimiento activo recoge lo que luego cada uno quiera mirarlo con la intensidad en el prisma, ¿de acuerdo? Porque tú lo vas a mirar de una manera, Miquel de otra, Mayalen de otra y cada una de las personas que nos están escuchando en este momento desde lo que para él es interesante en su vida o en su área de conocimiento o de actividad económica. Dicho esto, claro, empezamos con lo de envejecimiento saludable, envejecimiento satisfactorio, envejecimiento productivo, envejecimiento activo, bueno, el activo engloba todo y lo que nos dice es que tenemos que optimizar nuestra vida para que el proceso de envejecimiento que empieza desde el mismo momento en que nacemos hasta el momento en el que fallecemos, incluso en ese momento también es aplicable el envejecimiento activo, hay que optimizar todo el proceso de vida pensando en algo que hace hasta hace muy poquito lo que es la historia de la humanidad no existía. Tú ten en cuenta que hay un concepto que se llama curso medio de la vida del cual la generación como Mike es la primera generación que la está disfrutando plenamente. Es decir, en 1901 la media de, o sea, la edad media de esperanza de vida de una persona que vivía en España era de 37 años. Eso no quiere decir que la gente viviese 37 años. El problema es que había un montón de gente que nacía, las mujeres tenían muchísimos hijos pero fallecían muchísimos antes de los 5 años. ¿Vale? Con lo cual eso te hace que baje la media. ¿Qué porcentaje de gente llegaba aproximadamente a cumplir los 65 años? Pues se calcula que no llegaba al 4% de la población. Claro, tú ten en cuenta que en este momento estamos en el 23% de la población. Es decir, el siglo XX ha sido el siglo de la transición demográfica donde se ha producido un momento en el que al inicio del siglo seguía esa dinámica de tener muchos hijos. Eso también pues con dos guerras mundiales y en el caso de España una guerra civil tuvo sus consecuencias porque después de la guerra civil en España hubo lo que luego hemos venido a denominar y que está entrando ahora en ese proceso de envejecimiento activo que es el baby boom y entonces a mitad de sobre los años 60 o así esa dinámica de nacimientos cambia y se empieza a frenar muy bruscamente. ¿Qué sucede? Que no hay niños pero sigue la corte de edad de la anterior sigue. Con lo cual si antes teníamos una epidemia de población empezamos a tener cada vez una figura más más madalena por decirlo de alguna manera y llegará un momento en el que será como una seta ¿vale? Este fenómeno en España si no intervenimos de ninguna manera finalizaría aproximadamente en el año 2060 o así ¿por qué? Porque y ahí ya nos metemos nosotros gente como yo ya nos habremos muertos si Dios quiere o no y entonces habrá una estabilidad con un con menor población ¿de acuerdo? esa ola volverá a dejar un mar como el que venía teniendo anteriormente entonces el envejimiento activo es un concepto que nace sobre todo de la parte de la psicología y de la gerontología pues porque se van dando cuenta de que la gente ya empieza a vivir más tiempo y por lo tanto en el siglo XX también es cuando empieza a haber derechos sociales en 1919 se pagó en España la primera pensión fue la caja de ahorros de Guipúzcoa hasta entonces tú cuando terminabas tu etapa laboral si es que la terminabas pues vivías de lo que habías ahorrado de lo que podías tener si estabas en el campo etcétera etcétera desde entonces empieza a haber lo que llamamos la jubilación lo que conocemos como jubilación en este momento que hasta hace no muchos años pues duraba cinco siete años y en las condiciones de vida pues en muchas ocasiones bastante malas de salud me refiero pero ese curso medio de la vida ese momento entre que uno deja la actividad laboral remunerada hasta que uno entra en una situación de dependencia o de fragilidad elevada ese momento que se llama curso medio de la vida como decía Miquel ese es nuevo a la sociedad y el problema es que estamos viviendo algo nuevo con ideas de lo viejo ¿vale? y entonces ¿qué pasa? que esto es un proceso que tiene que ser de absoluta innovación social no podemos vivir esa etapa con los mismos parámetros porque lo que antes era la jubilación lo trasladamos en la línea de tiempo hacia más atrás y entonces el periodo de fragilidad elevada o de dependencia pues se sitúa 13 años por detrás de ese momento de la jubilación además lo hacemos en unas condiciones de salud mucho mejores en unas condiciones económicas mucho mejores desde mi punto de vista ¿cuál es el principal reto que tenemos? decíamos no sé si me voy a adelantar algunas de las preguntas que me queríais hacer posteriormente que el envejecimiento activo tiene cuatro cuatro pilares importantes tres son desde su nacimiento que son la salud la participación y la seguridad y en el año 2015 Naciones Unidas incorpora un nuevo un nuevo pilar que es el del aprendizaje a lo largo de la vida yo siempre suelo decir que Naciones Unidas dice que esto viene de un el incorporar un cuarto pilar el de envejecimiento a lo largo de la vida perdón el de aprendizaje a lo largo de la vida porque hubo un congreso aquí incluso en España en el que se habló de este tema y tal yo suelo recordar que nosotros yo era tertuliano de onda vasca por aquel entonces y desde el 2010 ya habíamos incorporado ese pilar y lo habíamos manifestado además públicamente tenemos los cortes de voz tenemos que incorporar este pilar o sea que no íbamos desencaminados ¿no? tú fíjate que desde 1982 que fue la primera asamblea mundial de envejecimiento hasta la del año 2012 que se celebró en Madrid la primera fue en Viena la segunda en Madrid la definición de envejecimiento activo no existía como tal fue en vísperas de la segunda asamblea cuando ya llegaron a un consenso de efectivamente ¿qué es esto? ¿vale? y esto no afecta solo a la salud afecta bueno afecta a la salud por supuesto pero no a la salud física simplemente sino a la salud mental a los derechos de las personas por eso cuando decimos envejecimiento activo hay mucha gente que todavía a día de hoy piensa que es que las personas mayores estén haciendo deporte que estén andando que estén en movimiento que estén entretenidas que no nosí es mucho más que todo eso muchísimo más es una parte y es importante ¿vale? pero hay otra parte que son los derechos de las personas mayores en todo lo referente a su imagen a los derechos claro nosotros vivimos Miquel en un sitio que es relativamente privilegiado para hacer un buen envejecimiento a lo largo un buen envejecimiento activo porque tenemos un buen sistema de salud tenemos un autogobierno que nos permite elaborar una serie de planes que son bastante importantes también en el sentido de buen acceso a la renta de garantía de ingresos que hay mucha gente por fuera de Euskadi que está viviendo con una pensión de 350 euros y recordemos que aquí cualquier persona cuyos ingresos de cualquier tipo sean menores me parece que en este momento son en torno a los 850 euros tiene derecho a complementar esos ingresos hasta llegar a esa cantidad ¿de acuerdo? eso para una unidad familiar eso da una seguridad económica que te permite vivir no voy a decir holgadamente pero en muy diferentes condiciones que si tienes que vivir con 350 como muchas viudas todavía a día de hoy están viviendo en el Estado español luego tenemos una ley de vivienda que la gente también pues tener una vivienda es una cosa importantísima bueno pues nadie se va a quedar tenemos un sistema de servicios sociales que permite que cualquier persona pueda acceder a una residencia en unas ciertas condiciones pero también es cierto que nadie se queda fuera de una residencia por una cuestión económica es decir somos solidarios como sociedad y lo tenemos que seguir siendo por eso digo que el gran reto que nos queda ahora porque de nadie es responsabilidad en concreto es la participación porque la salud hay un departamento de salud en el gobierno vasco de seguridad pues tenemos desde la parte de la seguridad del departamento de seguridad la archancha etcétera etcétera hasta disponer de unos buenos bomberos en caso de una necesidad el propio Ararteco como defensor de la ciudadanía tenemos Consumo Vide como defensor de las personas mayores como consumidoras pero de quién es la responsabilidad bueno aprendizaje largo de la vida si me permites tuvimos una gran oportunidad en la última ley de aprendizaje largo de la vida que de la noche a la mañana se nos cayó todo lo referente a lo que podía ser personas mayores y nos quedamos solo con la formación profesional bueno pues ¿qué le vamos a hacer? ahora la responsabilidad sigue siendo social y nos queda ese reto el de la participación pero claro es que Miquel ¿a ti quién te ha enseñado a participar? nadie es participar no sabemos participar porque no nos enseñan a participar desde pequeños y ese es el gran reto que tenemos ahora como sociedad porque tú te jubilas pasa una cosa muy importante que mucha gente se jubila y deja de tener el rol que le mantenía en la sociedad yo era el director de no sé dónde o era el administrativo de no sé qué era el Aita o la ama de no sé quién y ahora ya pasas a ser Aitito o Amama pero socialmente tú ya no eres ni el administrativo ni el comercial ni el director general ni el fresador ni nada de nada y se da la circunstancia que no es baladí ni es minoritaria de que la gente no tiene proyecto de vida para esta nueva vida y es un reto y tener un proyecto de vida significa estar enganchado a la vida levantarte de todas las maneras diciendo yo tengo unos objetivos en mi vida porque tu objetivo no puede ser levantarte desayunar ir a dar una vueltita a ver qué pasa qué veo si tal vengo me preparo la comida o me la preparan como me echo una siesta veo la tele igual salgo de otra vuelta bueno pues de esa gente hay mucha pero todos los días eso es un horror es un horror entonces hay que tener proyecto de vida y hay que perder los miedos a aprender a participar bueno aquí la primera respuesta que ya he dado a todos los palos no sé si alguien quiere decirme alguna cosa vamos a seguir y tendremos tiempo poco al final Raíctor vale bueno pues por ahí van los tiros a mi respuesta para ti Miquel vale pues voy a seguir yo con la segunda que va muy en la línea de lo que justo estabas hablando porque yo te iba a preguntar un poco cómo ves el reto de la participación multigeneracional en una sociedad como la nuestra pero teniendo en cuenta en la hora y en un futuro cercano y cuando un 30% de la ciudadanía sea mayor y apenas un 20% sea joven efectivamente Mayalen ese es un reto importantísimo la sociedad es intergeneracional de por sí otra cosa es que hagamos que hasta ahora el modelo de las personas mayores del ocio de las personas mayores era metido en un local escondido casi no digo que fuese escondido a drede pero bueno era que tengan todo lo que necesiten que hagan lo que quieran pero pero que no lo veamos porque envejecer a nadie nos gusta tampoco nos gusta lo contrario o probablemente nos gustará menos pero ese era el modelo y ese modelo va a tener que seguir existiendo porque ese es un modelo de zona de confort que desde su inicio en los años 80 aproximadamente decía Belén anteriormente que estamos en un proyecto muy interesante que se llama Bebe Casa Soico que pretende eso un poco promover la innovación social de la participación de las personas a medida que envejecemos pero fueron las cajas de ahorros de aquel momento quienes empezaron a poner en marcha en muchos casos esos centros para las mayores que tenían sus libretas con ellos y dedicaban de esos fondos que tenían de fundación por decirlo de alguna manera de caja de ahorros dedicaban unos fondos para esos locales donde la gente estuviese recordemos que tenían mucho mérito porque mucha gente en casa casi no tenía ni dinero ni para la calefacción ni para tomar un cafecito y tiene su importancia que la gente salga a hacer las cosas fuera de casa ese modelo ha ido evolucionando luego en los años 80 en nuestro caso en Euskadi cuando recuperamos la libertad en el 75 en los 80 empieza a recibir las transferencias los ayuntamientos se empiezan a preocupar mucho del tema de los mayores cediendo locales dando dinero para las actividades actividades que en muchos casos eran pequeñas excursiones muchas cartas comidas y bailes ¿no? mucho luego había fue evolucionando también empezó a meterse cosas como las ginas de mantenimiento los talleres de memoria todas estas cosas bueno ha ido evolucionando pero claro perdonad no podemos olvidarnos de que para un municipio para un ayuntamiento como consistorio las personas mayores son votos y eso tiene un hándicap a la hora de ver como no voy a meter demasiada innovación si no me la piden no vaya a ser que se me enfaden ¿no? y si se me enfadan me envuelta imagínate que te como decías ahora ¿no? el 30% de personas mayores de 65 pero el 20% menor de 16 ya ya pero más del 60% de las personas que votan tienen más de 65 años y eso a un político o a una política no se le escapa ¿vale? entonces bueno a partir de ahí hubo una evolución hubo cambios muy muy pequeñitos los centros y hogares de jubilados ahí estaban la gente iba era un buen espacio un sitio de confort pero incluso ellos mismos ya llevan mucho tiempo desde principios del siglo XXI dándose cuenta de que de que les cuesta que haya relevo generacional relevo generacional no en su gente sino en sus directivas ¿vale? porque las directivas son las que traccionan las que las que llevan el día a día de la asociación no resulta muy difícil abrir la puerta dar la luz y tal pero calificar las actividades todo lo que es ser directivo de una entidad de este tipo pues es bastante ingrato porque normalmente te critican mucho y te aplauden poco entonces bueno pues eso desde hace yo te diría que 10 años ha habido algunas asociaciones que han salido de ese modelo cuando digo han salido quiero decirte que no siguen ese modelo sino que ha habido gente que ya ha empezado a decir bueno yo no me identifico con ese modelo y yo quiero otro tipo de cosas ¿no? tenemos en Vizcaya una un Artuemana tenemos Secot tenemos bueno la zona de Durán Gualdea tenemos unas asociaciones bastante potentes en ese sentido y repito y reitero que Nagusia que es la asociación de personas de la federación de personas mayores que aglutina todas las asociaciones de personas mayores de Vizcaya lo que conocemos como barras de jubilados también tiene mucha importancia y tiene mucho mérito ¿vale? una de las cosas que hicimos desde el inicio en el proyecto de BB Casasoico fue decir que nosotros no nacemos para luchar contra nadie al revés todo lo que podamos apoyar lo apoyaremos pero también es cierto que queríamos salirnos de ese modelo de Nagusia para hacer otras cosas ¿no? algo que sirva para formar para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida prioritariamente en el mundo de las personas mayores no te voy a engañar esto que te estoy diciendo es difícil porque estamos en un momento en el que hay algunas personas mayores que dicen que quieren hacer pero cuando les dices vamos a hacer te dicen bueno espera un momento que igual lo tengo que pensar dos veces ¿no? y hacer bueno la participación tiene seis seis niveles de intensidad ¿no? el primero el segundo y el tercero son los que hemos conocido los que os he ido describiendo hasta ahora pero el cuarto y el quinto es donde nos centramos dentro de este proyecto ¿no? el sexto ya sería lo que sería el puro voluntariado como lo entendemos normalmente ¿no? pero el cuarto y el quinto es bueno hacer para los demás para uno mismo también para los demás es decir hay un el cuarto y el quinto paso dentro de la participación es lo que tenemos que tener muy en cuenta y en todo esto como bien me decíais vosotros lo intergeneracional ¿no? yo creo que es el momento en el que nada se haga solo para los mayores no puede hacerse ya nada solo para los mayores porque si no seguimos perpetuando el gueto ¿no? a nadie se le ocurre bueno cuando hablamos de espacios intergeneracionales lo que hay que describir es cuáles no son intergeneracionales pues una residencia es un espacio que es poco intergeneracional ¿vale? de por sí pero eso no quiere decir que no pueda tener intergeneracionalidad pero yo siempre suelo decir lo he dicho siempre ¿no? ¿qué es Almames? Almames es un espacio intergeneracional donde van niños desde muy pequeñitos hasta los mayores que antiguamente ahora no porque no no se puede creo ¿no? pero antiguamente lo único que hacían era el puro el humo del puro porque se pasaban todo el partido fumando ¿no? pero era un espacio donde se socializaba sobre el fútbol aparte de tener 42.000 árbitros metidos en un solo espacio era era el sitio donde chaval yo te voy a enseñar qué ha sido el atleti qué es el atleti y qué tiene que ser el atleti ¿no? y había una continuidad de todo esto y se empapaba la gente por osmosis ¿vale? eso es lo que hay que conseguir en otros muchos aspectos claro que cuando hablamos de intergeneracionalidad muchas veces pensamos en proyectos en acciones intergeneracionales no en proyectos en acciones ¿no? es decir los chavales y chavalas de una y castola o un colegio van a un centro de mayores a leer un cuento o a preguntarle sobre su vida y se vuelve ahí no hay un proyecto no hay un proyecto de esas personas ¿vale? hay un proyecto de que alguien les junta pero no hay un proyecto vital que es lo fundamental habrá una acción intergeneracional bien hecha cuando si yo tú y otros cinco tenemos un proyecto al que queremos de forma conjunta ir hacia adelante ¿no? y esto no es fácil porque hay que encontrar gente que tenga los mismos intereses que tú para hacer ese proyecto ¿vale? por eso generar espacios para la participación es importantísimo y educar a la gente en participación cuando digo educar es enseñarles las herramientas para la participación también es importantísimo y es un gran reto que tenemos ahora en la teoría de ecosistemas lo que dice hay tres niveles ¿no? Miquel si ves que he hecho mucho rollo como profesor me dices pero lo cambiamos hay tres niveles el micro el meso y el macro ¿no? el micro soy yo yo ¿vale? yo y lo más cercano a mí lo que más interactúa conmigo pues imagínate Miquel con su mujer me refiero a Guirra Gaviria si tiene novia o tiene pareja pues con su pareja etcétera etcétera los hijos tal ¿no? luego está el meso el meso ya es otros actores que interactúan contigo como pueden ser la escuela ¿no? que interfieren en tu vida a día en el caso de la escuela o el barrio el centro de mayores al que vas etcétera etcétera también tu cuadrilla de amigas es meso no es micro es meso ¿vale? y luego está lo macro lo macro es por decirlo de alguna manera casi casi la política ¿no? lo que genera espacios y dinámicas para que todo lo demás pueda desarrollarse de una manera correcta ¿no? por eso lo macro voy a poner un ejemplo muy concreto ¿no? en salud lo macro está en el departamento de salud porque es el que tiene que generar políticas públicas de salud darle a la gente salud salud me refiero a cuidados etcétera etcétera pero en lo meso está todo lo referente a que haya espacios saludables en el entorno que es municipal ¿vale? que haya unos aires puros para poder respirar y no como el que teníamos en principios del siglo XIX perdón del siglo XX en Euskadi eso también es meso ¿no? pero es meso que tengamos una buena red de comercios en el barrio para que puedas salir a hacer la compra y no estés dependiendo de tener que coger un coche para ir a un sitio a un centro comercial a hacer la compra o que puedas ir con tu cuadrilla a hacer un poteo como Dios manda o que tengas un sistema educativo como Dios manda y luego está lo micro y lo micro es responsabilidad prioritariamente de cada uno de nosotros porque todo lo demás puede existir pero si yo no lo uso no sirve de nada para mí para mí como persona me refiero entonces es un esfuerzo colectivo cada uno en el rol en el que representa tiene que ser tiene que que actuar ¿no? yo cuando cuando trabajaba en política tenía un rol dentro de la política en el que tenía que hacer cosas para que hubiese esos espacios esas leyes esas normativas que te diesen una cierta seguridad ¿no? pero como ciudadano tenía que ser responsable de que todo eso que me dieran lo pudiese utilizar correctamente ¿no? Mayelen tú conoces bien el mundo de los jóvenes llevamos cipi cientos mil millones de años promoviendo la participación de los jóvenes ¿no? la salud de los jóvenes ¿no? las drogas no tal no sé qué las drogas no el alcohol en la justa medida pero porque estamos en Euskadi si no si se puede tampoco ¿vale? claro tripi cientos mil décadas llevamos con eso y cada cada corte generacional hacemos lo mismo no aprendemos por eso decía antes que el reto que tenemos ahora es que tenemos un corte de edad que lo que tenemos que enseñarles es que el modelo de envejecimiento que tenemos que hemos tenido en el imaginario social no lo tienen que aplicar desde el primer día en su en su vida de jubilados y jubiladas ¿no? sino que hay un espacio antes de llegar a eso hay un espacio que hay que definir lo nuevo ¿no? en en sociología eh eh se llama eh ya lo diré eh eh significante vacío ¿no? es algo al que le quitas el significante eh eh el significado pero dejas el significante entonces jubilado no es lo mismo antes que ahora por eso no es lo mismo jubilado que persona dependiente ¿eh? y antes ser mayor era un ser era ser era un estado y ahora ya estamos hablando de envejecimiento que es un proceso ¿vale? es importante en esto del envejecimiento activo que sepamos que el envejecimiento activo afecta hasta el último día o sea hasta el momento en el que tú falleces ¿no? hace poquito hace cuatro o cinco meses ha habido un congreso sobre 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 el final de la vida y el eslogan era morir también es vivir porque uno si puede tiene que decidir cómo quiere vivir cómo quiere morir en qué entorno en qué circunstancias dentro que cabe me refiero ¿vale? tenemos tenemos ahí herramientas muy válidas como son los todo el mundo hace testamento ¿no? lo material que te voy a dejar Miquel yo no tengo nada no te voy a dejar nada pero lo material que te voy a dejar Miquel es esto esta casa esto el tal el coche no sé qué pero el testamento vital que no es el testamento del que está hablando el testamento vital es decir si a mí me pasara en este momento algo que quien coja esos papeles y los lea sepa cómo quiero yo que me cuiden hasta el momento en el que yo fallezca fijaros si eso es importante pues eso no lo hace casi nadie cada vez lo hace más gente pero todavía no lo hace casi nadie porque la gente tiene miedo a ese proceso de envejecimiento y es un proceso natural como como pasa a la gente que cuando es joven llega a los 30 y le han quitado la gas de echar tela y dices vaya algunos no lo usaban para nada pero otros decían yo me he ahorrado una pasta en conciertos o te quitan el pase joven del transporte público las etapas de la vida y de repente te pasa una cosa y es que poquito tiempo después porque cuando la vida tiene la longitud que tiene ya veréis que cada vez es más más rápida a los 55 de repente te llega una carta del banco o de la caja diciendo usted es oro le da la tarjeta oro es decir para usted ya es una persona mayor con 55 tacos y dices tú me cago en me cago en pero que he hecho yo ¿no? entonces bueno hay que saber qué significa por qué ¿no? por qué te dan eso y qué significa ¿no? entonces bueno yo creo que hay no sé si te he contestado el reto Mayalen es que generemos espacios comunes no guetos y segundo que los proyectos proyectos sean intergeneracionales no actividades intergeneracionales sino proyectos intergeneracionales bueno seguimos ante todo gracias Aitor Urrutia por por formalizar también estos conceptos que tenemos todos pero que esa visión más académica pues nos ayuda también a defendernos mejor en digamos en procurar unas tesis y unas actividades que queremos llevar adelante también damos la bienvenida en esta con esta quinta tertulia a Miquel a Miquel a partir de ahora Miquel el joven como salvando instancias Plinio que también era Plinio el joven era abogado además de escritor yo ya me convierto en Miquel el viejo vamos Aitor está tan identificado con toda esta temática que que en sus sé que en sus cintas exposiciones pues se adelanta también en nuestras cuestiones pero queremos abundar en la tercera y tenemos pocos minutos para esta tercera para antes de llegar a la reflexión final precisamente para qué características debe reunir un proyecto de actividad para merecer ese marchamo ese premio ese reconocimiento de ser intergeneracional en todos los aspectos que has ido mencionando en el propio un escenario que debe reunir un un objetivo cómo debe ser para para que verdaderamente sea reconocido como como algo intergeneracional y por tanto algo que una perspectiva que debemos siempre tratar de buscar como el de la igualdad como el de la ética como el de en nuestras relaciones interpersonales o en nuestras relaciones también públicas qué podrías es decir siempre hablas de la salud participación seguridad ese aprendizaje a la vida pero para ser algo verdaderamente intergeneracional porque estamos viendo que ahora sí que habitualmente se dice esto es intergeneracional pero no siempre lo es cómo distinguir cómo lo harías tú Vitor es compleja esa pregunta que me estás planteando porque en materia de relaciones intergeneracionales no hay mucho estudiado no hay mucho publicado y entonces bueno pues está en constante construcción en este momento yo diría y Maxime si está cambiando lo que es el colectivo de personas mayores pues todavía con más con más motivo hace unos pocos meses tuvimos la oportunidad de tener un seminario de dos días dos mañanas exactamente dentro de lo que es el espacio de Casa Soico con Mariano Gómez que es bueno la persona probablemente que más sepa de intergeneracional en realidad en el estado en este momento ¿no? y en este proceso de aprendizaje que digo que es constante por parte de todos nos lanzaba una serie de cuestiones dos para ser exactos que eran cruciales en este tema una ya os la he adelantado para que sea intergeneracional tiene que haber un proyecto un proyecto construido entre todas las personas que están en ese camino a recorrer ¿vale? puede haber acciones intergeneracionales nos vamos al cine juntos nos hacemos una merendola no, no pero si proyecto es otra cosa ¿vale? es otra cosa y una cosa que me rompió a mí todas las todas las lógicas hasta ese momento fue que a Mariano yo le conozco desde hace muchos años y antes me solía decir mira y todo un proyecto es intergeneracional si entre una persona y otra hay una generación por medio o sea entre una y otra no tiene que haber una generación por medio y en la otra vez nos decía yo que también estoy en proceso de aprendizaje desmiento esa afirmación que hacía y decía incluso gente de la misma generación puede tener un proyecto intergeneracional entre ellos ¿por qué? porque nos lo explicaba de esta manera porque la vivencia que tienen sobre lo que tiene que suceder en un momento determinado alguien ya ahora voy a poner un ejemplo alguien ya la ha tenido y entonces lo que hace es transmitir esa vivencia esa experiencia vital a otra persona ¿no? es decir tú imagínate en un grupo os voy a poner Miquel, Yona y Mayalen un ejemplo más adecuado imagínate en una cuadrilla ¿no? probablemente la de Mayalen ya empieza a tener una horquilla de edad un poco más abierta que la de Miquel que todavía seréis todos de los compañeros de clase o de la uni o de lo que sea pero cuando la aun siendo así tú imagínate Miquel que tú vas y dices yo es que ya he tenido novia y entonces te viene alguien de, bueno novia o pareja o lo que quieras te viene alguien de la cuadrilla y te dice es que estoy con estas mariposillas en el estómago y tal y dices espera que yo te voy a contar qué es esto ¿no? cómo lo he vivido yo en qué charcos he pisado y me he caído cómo me he levantado cuánto daño vas a sufrir en este proceso de querer a las personas ¿no? y ahí no es que haya una intergeneracionalidad pero hay hay una relación que dentro de la misma generación está conviviendo experiencia ¿no? y ahí daba la clave María ¿no? la experiencia de un proyecto común bueno en este caso no es un proyecto de dos amigos que se van a ir juntos sino de que tú y yo somos compañeros de viaje en la vida y te ayudo en lo que yo ya sé y tú ya me ayudarás en lo que tú ya sabes ¿no? entonces por eso digo que es importante proyecto y luego compartir ¿no? compartir todo esto ¿no? tenemos que aprender a hacer proyectos intergeneracionales pero también tenemos que aprender a querer hacer proyectos intergeneracionales y eso ya es un poquito más complicado porque en el mundo de los jubilados están todos muy ocupados pero muy muy ocupados yo algunos te suelen decir fíjate te suelen decir yo es que no sé cómo encontraba antes tiempo para ir a trabajar te lo dicen así porque es que y ahora no paro ¿eh? no paro todo el día para atrás para adelante y es verdad algunos es verdad que es así pero otros son como los muchos de los que existen en el trabajo que siempre dicen buf estoy de trabajo hasta arriba ¿y qué tienes? y mover este papel de aquí a aquí eso es todo lo que ha hecho todo el día ¿vale? bueno pues de esos también hay ¿no? entonces cuando alguien te dice algo hay que relativizarlo hay que analizarlo bien estoy muy ocupado espera nos sentamos y miramos qué significa estar muy ocupado no, no yo no te dejo de la explicación si no si no te las estoy pidiendo te estoy diciendo que no te engañes ¿no? que luego hay gente que está muy ocupada ¿eh? que algunos los tenéis ahí en la pantalla que no paran y hay gente que es muy creativa y que tiene cien mil millones de ideas de las cuales de esos cien mil millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa millones son pateada basura y de repente salen tres ideas brillantes brillantes pues ole si nos están hablando todo el rato de emprendimiento emprendizaje antes había un comercio uno y era comerciante ahora es emprendedor o emprendedora ¿no? y dice bueno pues necesitamos emprendedores sociales ¿no? sociales no económicos pues luego igual nos deja alguien un minuto para hablar de todo esto de los ODS y lo metemos esto también porque transversalmente todo esto tiene mucho que ver yo en mi tesis me acuerdo que cuando mi tesis es desde el 2017 le dediqué una parte de un capítulo a la la lectura de de los ODS desde la perspectiva del envejecimiento activo ¿no? del paradigma del envejecimiento activo y alguien del tribunal de mi tesis me dijo esto en sí mismo hubiese sido una tesis para desarrollarla como tal ¿vale? había otros que me decían es que no sé ni de qué me está hablando con lo de las ODS luego han cogido mucho brillo en los últimos días ¿no? en los últimos meses hasta el punto de que ahora todo pasa por los ODS absolutamente todo o sea llevamos limpiando la ría de Bilbao 30 años y ahora agua pura y no sé qué objetivo 2 y no sé qué y dices pues ya llevamos aquí 30 años si muchas veces solamente ponerle una pegatina a algunas cosas que ya se estaban haciendo pero hay otras que no hay otras que no y eso es lo importante no es lo mismo hacer una lectura del paradigma del envejecimiento activo en un país en vías de desarrollo que en un país de los mal llamados desarrollados ¿no? porque si lo miramos por el tema de la cultura igual alguno es el que está en vías de desarrollo el que está desarrollado entonces lo que hay que hacer siempre es decir no me voy a regocijar de lo que tengo muy bueno buenísimo sino voy a ver cómo evoluciona más ¿no? y el gran reto que tenemos en Europa es que somos los primeros que estamos viviendo este proceso de envejecimiento claro lo estamos viviendo en un estado de bienestar o sea una circunstancia que no existe en ningún otro lugar del mundo porque ni siquiera podemos decir países democráticos no Estados Unidos y tal pero es que en Estados Unidos el estado de bienestar no existe entonces no es lo mismo desarrollar un envejecimiento activo allí que aquí y eso que los grandes gurús del pensamiento están allí probablemente pero sin en cambio si cogemos mucha literatura de países de América Latina y del Caribe no veáis la creatividad que tiene esa gente para sacar adelante proyectos textos propuestas porque parten de un conocimiento brutal pero de un desarrollo social pues que está pues cercenado en muchos casos ¿no? en este momento hay un gran debate dentro de Naciones Unidas de si tiene que haber una declaración de derechos de las personas de edad esto es un debate que puedo poner encima de la mesa ahora mismo a ver qué opináis porque claro yo mi opinión es que pero claro lo dice un bilbainito ¿no? o sea una persona no hace falta tener una declaración de derechos de las personas de edad porque sería otro gueto ¿no? pero está claro ya también hemos visto qué impacto ha tenido la declaración de derechos de las personas con discapacidad y lo que ha supuesto y claro nosotros porque tenemos un desarrollo legislativo normativo que ampara ¿no? todo el tema de la curatela la tutela todos estos temas ¿no? también entre otras cosas claro tú te vas a otros países y dices es que igual hay que hacer una declaración para que empiece a haber una sensibilidad sobre todos estos temas ¿no? para que empiece a haber una obligación de lectura de edad de la política también es cierto que la edad media en esos países es todavía bajita es decir no tienen no tienen las consecuencias del fenómeno demográfico que tenemos aquí porque Miquel Yona cuando le oigas a alguien decir que el problema del envejecimiento dile no es un problema es un fenómeno el problema son los fenómenos que no toman medidas para que se convierta en problemas ¿vale? porque pasamos de tener un problema con el envejecimiento a tener un problema con las personas mayores y que las personas mayores son un problema solo hay tres pasos ¿entiendes? y las personas mayores no son un problema son un éxito un fenómeno de éxito de nuestra sociedad hay que aprender ahora cómo hacemos todo esto bien bueno que me estoy enrollando mucho Jesús adelante bueno primero no sé las imágenes se van y se vienen Miquel no sé si a pesar de todo yo en mi en mi tablet se van y se vienen las imágenes no sé si permanentemente cada uno nos vemos o no yo no he tenido problema vale vale bueno primero Aitor que no te conocía y estoy encantado de conocerte me está gustando muchísimo yo soy nacido en el 1947 o sea que te puedes imaginar que pertenezco a ese grupo que ahora bueno a estos que no paramos y bueno no es mi caso yo cuando trabajaba trabajaba de sol a sol y ahora aunque gracias al colegio de médicos de Vizcaya pues a través de la vocalía consigo hacer una serie de actividades que me hacen que tenga mi cabeza bastante activa y me relacione muchísimo con personas que antes no conocía estoy viajando etcétera etcétera es que no me da tiempo para nada estoy ocupadísimo investigas un poco y esas ocupaciones están un poco dilatadas y un poco bueno no es tanto verdad como lo que dicen pero bueno en resumen estoy muy contento de estar en esta intertulia y encantado de oírte porque uno no acaba nunca de aprender cosas y efectivamente es muy interesante en mi caso como reflexión final para preguntarte es cómo orientarías esta tertulia intergeneracional para lograr en realidad pues un mayor efecto social un mayor efecto social no sé si perdona Jesús me has dicho para qué sí es cómo orientarías esta tertulia intergeneracional para lograr que tenga una mayor un mayor efecto social esa sería la pregunta o la reflexión final cómo orientarías eso es una eso es una pregunta no es una reflexión es una pregunta y del millón casi pero me vas a permitir antes de que de que te intente intente dar alguna alguna reflexión sobre esa pregunta porque respuesta no te voy a dar ya te adelanto que aproveche ¿no? en esa situación de que tú estás en el colegio de médicos ¿no? digo porque tú es emérito y médico o sea que ya jubilado ¿no? fíjate la importancia que en todo este proceso de todo este proceso que he intentado que se entienda de generar un nuevo espacio de envejecimiento la importancia que tienen los colegios profesionales los eméritos de los colegios profesionales te voy a poner un ejemplo muy claro igual alguien termina sus etapas laborales de médico o de enfermero o enfermera y dice yo ya no quiero saber de esto nada más vale de acuerdo pero hay otra gente que tiene un conocimiento que es brutal y que no se puede desaprovechar porque te han jubilado o porque te has jubilado ¿no? y en esto que decía antes de lo macro meso y micro por ejemplo nuestro departamento de salud del gobierno vasco está haciendo un esfuerzo brutal por todos los temas de la carpeta sanitaria el paciente activo está generando un montón de dinámicas en la web de Osaki de Echa que son para el uso de la ciudadanía y que llegan pues de aquella manera ¿por qué? porque la brecha digital entre las personas mayores es todavía brutal porque Miquel cuando a ti se te sale una cosa nueva el TikTok que salió hace dos días por decirlo de alguna manera eso no lo conocía nadie pero es que tú te bajas la aplicación y ya está pero en el mundo de las personas mayores esto no es así por ejemplo para que te hagas una idea cuando decía lo de proyectos ¿no? proyectos tú hay gente a la que le dices bueno vamos te voy a enseñar a manejar WhatsApp ¿no? ¿para qué quiero eso? ¿no me da? eso estamos hablando hace cinco años o así yo eso no quiero para nada no sé qué y de repente se dan cuenta de que la familia empieza a tener un canal de comunicación en el que ellos quedan aislados porque no saben usarlo que es los grupos de WhatsApp y de repente ¿has visto a tu nieta? pues no, no he visto oye ¿te has enterado? no, no me he enterado ¿y qué pasa? que de repente te dicen ahora quiero aprender ¿por qué? porque hay una motivación hay un por qué para aprender a hacer algo por eso es importante el por qué que engancha a la gente a que haga algo retomo lo que le estaba diciendo a Jesús porque es importante que gente que se ha manejado en este mundo de la sanidad pero de lo mismo para otras muchas cosas otros muchos colegios profesionales que venga y diga oye nosotros nos vamos a encargar de esto que sabemos hacerlo y vamos a dedicarle un día a la semana a dar un taller de no sé qué o un taller de no sé cuánto para todo esto tampoco le vamos a pedir a la gente un compromiso de todas las semanas cinco horas al día pero un compromiso de decir montamos un tallercito de esto que creemos importante que sepamos cómo se utiliza cómo no sé qué pues eso es así pero nos está costando Dios y ayuda porque lo que pasa muchas veces es que la gente te dice no yo esto no voy a hacer porque no vaya a ser que me digan que yo soy el listo de turno entonces claro contra eso también hay que gente que tiene iniciativa pero se queda un poco retraída porque para que no los demás no le critiquen y eso yo creo que tiene que ir cambiando poquito a poquito dicho esto me decías cómo podemos hacer que la intertulia tenga un mayor impacto social mira una de las cosas que que pasará seguramente es que ahora puede haber yo que sé X personas viendo en directo la intertulia pero que dentro de un mes ese X haya multiplicado por 10 y probablemente desde otros sitios del planeta etcétera etcétera ¿por qué? pues porque es lo mismo que estamos aprendiendo Jesús a hacer nosotros en cada momento es decir tú antes veías el telediario a las 9 de la noche ahora llegas y ves el telediario cuando llegas a casa ¿por qué? porque sabes que en el mando hay un botón que es el de ir para atrás y verlo cuando te da la gana el concepto Netflix plataformas ese está metido también hay una hay una tertulia o hay una conferencia tal día a las 7 de la tarde en tal sitio pues uno o es híbrida como bien decía Ben and Yona en un estudio que hicimos recientemente todo tiene que ser híbrido ya ¿por qué? porque el que físicamente pueda ir que vaya pero el que no pueda ir pero quiera interactuar con el conferenciante que vaya en ese momento porque eso es lo que lo único que te va a privar el dejarlo colgado en YouTube que luego ya no lo puedes no puedes preguntar al conferenciante o a la conferenciante pero luego lo va a ver un montón de gente un montón entonces bueno pues yo te diría que la clave es hacer una intertulia interesante ágil con gente importante que tenga que transmitir cosas importantes no como yo y que y que tenga de todas las edades porque el proceso de aprendizaje ya no es de los mayores a los jóvenes puede ser de los jóvenes a los mayores yo estoy seguro que en el mundo en el que se mueve Miquel Yona seguro que si pregunta ¿qué podemos enseñar a estas personas que nosotros no sepamos explicarles cosas que no sepan ellos? también lo pueden hacer sin ninguna duda sin ninguna duda además con lo cual lo que hay que interés común muy satisfactoria la respuesta muy bien me quedo contento muy bien pues estamos en horario perfecto o sea que no sé si queremos comentar o agradecerte a Itor porque hemos visto como has tenido que forzar la voz estás convaleciente todavía pero creo que has apuntado ya sabes que formas parte ya de esta comunidad con los cuatro invitados precedentes y con los que van a seguir haremos alguna esperamos cuando llegue la normalidad antigua hacer alguna comida de encuentro físico y seréis invitados de lujo naturalmente yo creo Miquel perdóname yo creo que no que la normalidad antigua no va a llegar jamás ya volverá porque hemos tenido que aprender algo en todo esto que haga que la sociedad que teníamos no sea igual a la que tenemos eso es así de sencillo si volvemos como estábamos hace dos años es que no hemos hecho bien las cosas no nunca se va el río nunca vuelve hacia atrás pero bueno cuando quería decir una realidad más presencial cuando podamos convivir con todos los sentidos y pues estamos en hay un par de minutos solamente déjame que reitere el tema del reto de participar o sea es que no me voy a cansar de repetirlo una y cien mil veces una y cien mil veces que es importantísimo cada uno en la medida en la que pueda yo os os reto a que vayáis un día a en Bilbao o en cualquier sitio pero yo os voy a poner el caso de Bilbao porque porque es donde he vivido hasta hace dos años toda mi vida tú te vas a a a la zona del paseo a Bando y Barra y te sientas tres días seguidos a la misma hora en un banco y vas a ver pasar a las mismas personas en el mismo orden y con la misma distancia entre ellas porque están paseando es decir están haciendo actividad física pero no se les ocurría decir oye joder si es que estamos siempre los mismos siete en la misma fila pero no va a ser que tocando nos nos demos calambre ¿no? ahí hay un he puesto este ejemplo porque es un ejemplo muy práctico y muy real es decir yo hago lo mío y punto pues ¿por qué no lo haces con los demás que igual es más satisfactorio? es que no te han enseñado la vida no te ha enseñado a que en grupo es mucho mejor que en individual gran consejo para terminar solemos hacer una despedida pues de las tuyas con las manos o por hacer algo de las mías y poco más pues muchísimas gracias nos vemos como todos los últimos lunes de cada mes en este canal buscad en en Twitter Intertulia y nada más si os parece muchas gracias gracias Aitor gracias venga a vos gracias venga a vos detenemos la transmisión y detenemos la grabación en vídeo ya nos está emitiendo ya nos está emitiendo bueno Miquel ¿me ha entendido algo Miquel Jonas? hombre claro ¿tú qué estás estudiando? derecho más tiquen de gusto ostras tú doble grado no es grado y la especialidad grado y especialidad sí pero muy contento muy contento pero ahora te compo ya ah claro es lo que hay eso es algo te servirá luego ay bueno eso espero mira vosotros vais a tener una cosa muy buena y es que yo siempre también en las conferencias decía dos cosas ¿no? al principio decía una de cada dos mujeres esto hace 15 años ¿eh? una de cada dos mujeres que hay aquí viven más de 100 años y todas se miraban así como diciendo tú o yo esa es una de las cosas otra que les solía decir es a ver nosotros siempre estamos pensando si hay que poner más concertinas la valla más alta un muro o qué si no es lo que tenemos que pensar tenemos que pensar si en Gibraltar vamos a poner un puente o un túnel un puente o un túnel porque vamos a necesitar que venga toda la gente ahora tenemos puentes aéreos probablemente para que para que cuando yo sea más mayor y esté en una situación de dependencia y me tengan que hacer las actividades de la vida diaria va a ser gente de Latinoamérica probablemente con seguro pues bueno eso es así cuente el túnel lo que queramos y la tercera que solía decirle es que vosotros no vais a tener problemas de trabajo porque hasta ahora los empresarios era a ver tengo aquí 200 euros para quien quiera trabajar 80 horas a la semana en vuestro caso va a ser a ver quién me quiere dar trabajo en estas condiciones y van a decir todo yo 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 porque no va a haber mano de obra a mí has estado hablando que me ha parecido muy bien interesante todo lo que has comentado Héctor y se me ocurrían un montón de cosas que si tuviera tiempo de poder un poco digamos añadir en clave a ver cuál es tu opinión porque ahora que hablamos precisamente del trabajo yo ya hace tiempo que bueno leía un documental y algo así que leo pues literatura varia que leo de diferentes cosas que se habla del mundo sin trabajo el futuro sin trabajo es decir que vamos hacia un futuro donde habrá mucha gente que no trabaje nunca entonces ahora si yo creo que estamos vinculando mucho el envejecimiento a la jubilación es decir a finalizar una etapa de vida laboral y a una edad digo digamos cómo debiera o se está empezando a plantear o el envejecimiento no digamos que vaya más allá de que tenga que estar condicionado a que te jubiles porque has estado trabajando incluso cuando hablamos de edad hablamos de edad una vez lo comentaba con Miquel que igual también es un poco disruptivo pero me parece que tenemos que empezar a manejar concepto de edad vital más allá de la edad cronológica o biológica que además yo creo que encaja muy bien en lo que decías de proyectos intergeneracionales porque ahí precisamente puede haber personas que con la misma edad cronológica vitalmente se encuentran en momentos diferentes y se puedan aportar los unos a los otros pues quiero decir que bueno yo efectivamente yo creo que en esa clave con la que se deben plantear los proyectos intergeneracionales donde se incorpore más el factor de edad vital frente a la edad cronológica porque ahí pues bueno pues que tengas los mismos años tú y yo no significa que estemos en el mismo momento ni que tengamos los mismos intereses etcétera entonces yo creo que eso me parece importante entonces yo he sumido como te decía incluso el otro día leía bueno igual conoces y no sé qué opinión tienes de ella de Ana Freysas una psicóloga y hablaba de necesidad de inventar una nueva vejez es decir una nueva vejez donde no estemos los últimos 30 años esperando a estar sentados a que nos llegue la muerte y vivir pensar cómo podemos vivir de manera más significativa esos 30 años entonces yo creo que eso tiene que ir más allá de que o sea qué voy a hacer una vez que me jubile no qué voy a hacer con mi vida a medida que voy envejeciendo al margen y precisamente para eso es que cuando trabajaba y además esto también tiene que ver yo creo mucho con ahora esa teoría que hay que yo comparto de poner la vida en el centro es decir ir más allá de que mi vida sea solo mi trabajo o digamos lo importante es qué puesto de trabajo tengo y por eso se me condiciona ese es el éxito social que puedo tener y entonces claro eso yo creo que condiciona mucho precisamente esa jubilación o envejecimiento pero si partiésemos de un punto de vista en el que yo como persona eso mi vida en el centro trabaje o no trabaje sea esto es decir voy envejeciendo como decían porque envejecemos desde el día uno que nacemos ya empezamos a envejecer entonces yo creo que efectivamente tendríamos que eso que ir más allá de pensar estar en el envejecimiento solo a partir de los 65 cuando además nos jubilamos tendríamos que eso bueno más nada que eso bueno que eso un poco yo creo que en esta línea lo que pasa que eso todavía la gente yo creo que no lo ve yo creo que la gente todavía está en hasta mientras estoy trabajando estoy trabajando y a ver qué hago con mi vida una vez que me jubile pero bueno por aportar no quiero enrollar más es una excusa para no hacer otras cosas probablemente sí seguro que hay gente que se puede tirar en la oficina 10 horas al día tocándose a las radices sí 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 totalmente de acuerdo una de las cosas con la reforma laboral que se va a aprobar ahora una de las cosas que por fin ya se oía de la clase política es que una de las herramientas que hay que meter en la ecuación de la sostenibilidad del sistema de pensiones es que tiene que haber unos trabajos con un sueldo digno porque si no hay aunque trabajen 200.000 personas en una empresa si están cobrando una mierda están cotizando una mierda entonces decía tiene que haber trabajo digno o sea a mí por ejemplo me ha extrañado muchísimo que la patronal haya dicho sí a la reforma laboral tan tranquilo y la excusa ha sido no es que queremos sacar del debate político la reforma laboral y la excusa es que no puede salir del sistema político efectivamente yo también me parece incoherente política entonces bueno ¿a dónde lo quieres llevar si lo quieres sacar del sistema político? claro el discurso de la cartera política y luego otra cosa por ejemplo yo tuve una conferencia hace tres no tres meses o así más o menos que me pidieron que hablase sobre silver economy y tal y claro yo les decía si os pensáis que os voy a hablar de cómo mejor vender mejor el jamón lo lleváis jodido yo os vengo a decir que el objetivo de desarrollo sostenible número 8 habla del empleo digno el trabajo decente el trabajo decente exactamente y yo os vengo a hablar de eso de cómo hacemos que la gente mayor no solo por salario sino por condiciones laborales esté decentemente en una empresa porque si les vamos a pedir que esté el más tiempo les tendremos que poner las medidas necesarias que hagan falta para es decir todos sabemos que con la edad pierdes vista vale pues te pones las gafas es verdad que no puedes estar tanto tiempo sentado porque necesitas estirar las piernas bueno pues te dejo tres minutos cada hora para que te levantes y te regalo un reloj que te dice que hace piripipi y pones a hacer así con los brazos digo no no pero y qué más qué más vas a hacer porque igual resulta que lo que tiene que decir la reforma laboral es que vale se va a trabajar hasta los 70 pero a partir de los 60 se trabaja como máximo 5 horas al día porque las personas con 60 años no son igual que con 50 claro bueno ahí se habla hay que protejarlas mucho en el sentido de que en el sentido de que no se puede permitir que alguien se le eche porque ya se ha terminado el zumo de la naranja de exprimir la naranja claro perdone tendremos que aprender perdonadme por la expresión que hay que reciclar la cáscara hasta el final sí totalmente de acuerdo y de hecho se habla también de jubilación flexible es decir yo tampoco entiendo por qué de repente estás trabajando 8 horas al día y de repente pasas a estar ya sin trabajar nada pues igual efectivamente porque el modelo es por vista de 8 horas de descanso 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio no se ha cambiado en 200 años pero bueno yo creo que ahí tendrá que ir cambiando y es que además las necesidades digamos y cómo van los avances hasta tecnológicos harán que efectivamente es que lo del trabajo de 8 horas y bueno ya nada que hablar de presencial como decías antes que vamos hacia la sociedad híbrida yo creo que también eso incluye el que todos estos digamos parámetros también tendrán que cambiar yo creo que bueno que la clave está que todos por lo menos tengamos así en mente que esto tiene que cambiar hacia donde van las cosas y poco a poco ir dando pequeños pasos estoy totalmente de acuerdo con lo que decías de la participación es un reto importante pero hay parte que creo yo que además tengo la sensación que la gente se piensa que participa solo cuando va a votar o si va a un referéndum es decir y tenemos que empezar a ver que la participación ciudadana es muy importante y que se puede participar yo como le oía a Daniel Ineraritiego le decía es que participamos solo con el carro de la compra es decir con las decisiones que tomamos a la hora de hacer la compra ya estamos participando pero eso no todo el mundo lo ve y yo creo que es importante empezar a sensibilizar sobre eso o sea que la participación ciudadana tiene muchos muchos digamos ámbitos en los que poder hacer que no significa solo ir a votar que a veces la gente se piensa yo como ya he votado ya la responsabilidad de los políticos no no tenemos mucho que hacer y el día a día eso con las decisiones que tomo donde compro lo que compro y a quien se lo compro y ya estoy haciendo política y estoy participando yo creo que eso es importante pero bueno también hay que bueno ya veis que se ha sumado Ander la hemos invitado estamos viendo no sé si ella nos ve no está pachuchilla y ha dicho que entra sin cámara pero igual abusando sin abusar no estoy muy visible bueno tranquila no nos íbamos a asustar Ander además estoy metido en la habitación de mi hijo ahí enclastado tranquilo igual también ya que sin robarle mucho tiempo a Aitor pero Aitor fue testigo llevo 10 días en casa sin hablar o sea que en público tiempo tengo todo en el mundo no es que Aitor fue testigo de cuando propuse Belén no pudo estar a BBK Sasoico pero simplemente como una propuesta que teníamos que analizar por una parte de Intertulia y también la propia BBK pero yo te preguntaría Aitor en este grado de confianza porque tú eres de alguna manera alguien que entiende muy bien esta problemática no problemática esta temática esta oportunomática no sé esta gran oportunidad que tenemos ¿qué podríamos o sea qué valor a qué ponentes podríamos invitar has visto también las limitaciones del formato igual somos demasiadas personas para hablar resulta más interesante cuando ahora Belén o cuando se comenta luego que la rigidez de la tertulia no sé cómo podríamos hacer que evolucionase esto necesitamos un respaldo externo como verías tu Aitor el que alguien decía bueno y por qué con una caja y no con otra ahora que hemos tenido hemos tenido una respuesta ante unas cartas que escribimos desde Nagusia que a las cajas de ahorro por ejemplo una queja formal pues también se ha visto que bueno pues que es complicado colaborar con unas porque lo ven como que se deja mal a otras entonces siempre es mejor hacerlo de otra manera pero ¿cuáles son las limitaciones? ¿cómo evolucionarías también el formato de la tertulia? ¿cuáles somos demasiados para hablar? mira yo creo que abierto a todas yo creo que la intertulia no a todos les va a interesar todos los temas ¿vale? con lo cual tienes que tener una población flotante que va a vascular ¿vale? yo siempre suelo decir que yo leo mucho periódico digital ¿no? y cuando ves allí ¿no? pues Rafa Nadal hablándote de no sé qué un vídeo de tres minutos y dices un mensaje claro o los vídeos estos cortos que pone el BBVA sobre grandes científicos que te están hablando pero ¿por qué te engancha a ti ver eso? porque te está hablando de algo que es tu vida que te puede ayudar en tu vida te está hablando de valores te está hablando de herramientas de vida de proyecto hablando de esas cosas si Rafa Nadal te pone ahí a hablar sobre qué le pareció el último partido pues se convierte en un programa de deporte pero te está hablando del esfuerzo del sacrificio tal bueno que se lo habrá preparado muy mucho ya lo sé pero pero yo creo que aquí lo que tenéis que en Vizcaya tenemos mucha gente bueno vosotros no sé qué ámbito tenéis exclusivamente Vizcaya Euskadi o todo el mundo mundial pero pero yo creo que hay mucha gente escondida que tiene muchas cosas que decir es decir no todo el mundo que está de moda es quien tiene que tener un micrófono delante en espacios como este vale por eso es muy importante lo que le decía yo antes a Jesús en abierto de la importancia de los colegios profesionales porque yo por ejemplo no sé de todo y cuando yo era asesor en el departamento de acción social siempre le solía decir a Juan Mari yo de todo no sé yo lo que tengo que saber es donde tengo que ir a buscar las cosas o sea yo tengo un mar de conocimientos de un milímetro de profundidad pero cuando llegue a ese milímetro tengo que saber que tengo que poder bucear vale pero tengo que tener un mar de conocimientos de un milímetro para poder saber moverme ampliamente por todo esto entonces yo creo que lo que primero yo os diría que hay que hacer un calendario de cosas que sabes que van a pasar dentro de un mes no de cosas que han pasado hace un mes porque si tú dices dentro de un mes va a pasar esto es decir por ejemplo en el mes de enero o febrero no estoy seguro toca otra vez Davos ¿vale? Davos la gente en el periódico va a esos de la élite esos no sé qué bueno bueno pero hay que escucharles hay que escucharles en Euskadi hay gente que va a Davos bueno ahora igual no porque no se hace físicamente pero cuando era físico iba gente a Davos conseguir que alguien de esos te hable aquí de yo he estado en Davos y las claves que se han dado son esta 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 y esta es decir gente como cuando alguien va a un congreso y dice vuelvo y me he quedado con lo que he aprendido en un congreso es hostia para eso no te hemos mandado te hemos mandado para que vayas allí pilles todo y nos lo cuentes aquí ahora ¿entiendes? porque para que te quedes tú con el conocimiento para eso no me vale entonces yo creo que es buscar o sea hay que disparar el movimiento a los temas porque la vida está en movimiento si alguno de los temas podemos tratar a futuro porque no prevés que vayan a pasar y pum sale pero otros y hay que ser de respuesta automática casi de qué está demandando la gente incluso de qué no está demandando y qué se te viene por delante luego también hay un parámetro que como estamos en petit comité también te lo diré hay mucha gente que dice no yo no quiero hablar en público porque a veces igual mi opinión le puede sentar mal a algún político que luego o no me da una subvención o me va a mirar con el ojo tuerto bueno los que estamos ya crucificados nos da igual nos da lo mismo entonces pero hay gente que es así y luego gente pues eso y tú imagínate voy a poner un ejemplo tú tienes un que es presidente de Repsol se te jubila pasado mañana y desaparece desaparece algo tendrá que decir ¿no? se seguirá siendo un experto en estos temas en algunos temas que y además con mayor libertad que antes yo le preguntaba antes a Maya le digo ¿qué sabéis del pacto intergeneracional? joder porque a mí es que me venía en coche oyendo la Jonan Fernández el último día que venía el día 17 decía pero me cago en la leche lo primero que un tío te valga lo mismo para un roto que para un descosido eso es lo primero ¿no? y lo segundo que todo lo que tenga que dar de mensaje en el pacto intergeneracional es dentro de un par de meses ya diremos qué cuantía y durante cuánto tiempo es la ayuda por hijo y dices mira tío o sea casi freno de 120 a 0 en la autopista para pegar un grito ahí pero no me jodas eso es todo lo que tienes que decir del pacto intergeneracional y tanto es verdad que la gente a veces dice bueno los políticos que hablen de cifras también porque de buenas intenciones andamos sobrados a veces lo digo con una cierta mínima experiencia gubernamental que la gente dice vale si todo el mundo quiere estimular la demografía que yo creo que es el mejor indicador o sea la mejor consecuencia y el mejor indicador también o sea el país vasco precisamente cuando multiplicó por 13 su población fue en la época dorada con grandes desigualdades y todo pero Miquel el tema de la demografía no se ataja solo con que haya más niños claro yo eso es lo que creo también yo creo que la demografía es fundamental es como apagar un incendio de un bosque con una pistola de agua totalmente de acuerdo no creo que tenga que ver con eso no hay que ver hay que ver las causas evidentemente y atajar las causas es un indicador esto es hay fiebre pero por qué tiene fiebre por qué pero que va a tener que va a tener fiebre seguro seguro durante los próximos 40 años pero eso ya lo sabemos cuáles son las consecuencias que nos vienen en las próximas 40 años si no tomamos ninguna medida el problema es que hay que cambiar la cultura del envejecimiento oye es que hay gente que está sola en su casa y no sé qué no sé cuántos porque vive en un octavo sin ascensor oiga que le hemos ofrecido que vaya a un piso abajo o a un piso con ascensor y dice que no que es su casa toda la vida qué haces con eso no es que además para mis hijos para luego para tus hijos si no te vienen a visitar tú o sea hay que cambiar muchísimas cosas muchísimas cosas y eso se hace en muchos casos desde la política pero no digo que sea responsabilidad de la política sino provocando cambios desde la política y tener hijos no es solo durante 10 años 2000 euros al año no es eso pero tampoco es decir te doy una vivienda en propiedad una vivienda de protección oficial a mí me cayó un chorreo por decir un día en la radio que la política vasca de vivienda había sido un fracaso que no te puedes ni hacer la idea y el que me llamó para decirme eso no puedes decirlo y le dije espera un momentito que te lo voy a repetir una puta vergüenza porque la vivienda pública nunca jamás puede ser en propiedad jamás porque tus condiciones de vida van a cambiar yo te aseguro un derecho a vivienda no la vivienda esa vivienda no eso no máxime con la picaresca que hay aquí aquí me refiero en todo el estado vale no pero hay que aprender de políticas de países donde ha funcionado y han sido medidas concretas yo creo que por ejemplo en Francia y también hay que abordar digamos el target es las personas que pueden generar natalidad o sea las mujeres fundamentalmente y relativamente jóvenes y que en Francia te jubiles las mujeres dos años antes por cada hijo nacido pues no sé qué impacto me imagino que ninguna joven lo piensa en la jubilación pero algún impacto tendrá pero igual por concretar un poco más Aitor ¿tú crees que esta intertulia que tenemos ya cinco ensayos necesita porque lo sugirió el propio Iñaki Bartolomé que está en segundo plano o Alfredo Alday que le propusimos como sustituto y decía esto es demasiado amateur entonces bueno sus amigos de distintas generaciones parece valioso pero tendrías que tener un respaldo necesitamos un respaldo en este momento ¿cómo lo ves tú Aitor? estoy en confianza y los demás tampoco lo hemos hablado demasiado todavía y ese respaldo puede ser del tipo de una fundación no sé ¿qué te va a aportar una fundación? ellos los argumentos que daban ellos algunos eran muy prosaicos era yo quiero visibilidad o sea y si yo tengo es gente que está con el tiempo muy contado muy limitado y querían además por lo menos contactos son emprendedores los que hemos hablado pero igual este no es el espacio para esto ya igual era un espacio más de reflexión de actualidad de coger pinceladas pero a nosotros nos interesaba también gente de distintas generaciones pero que tuviesen ese ángulo ese vértice de temas de startups o de gente que colabora con la administración gente que ha sido empleada Alfredo Alvay hizo toda la agenda digamos sanitaria hizo fue el creador en este momento también de esa agenda social para Osakidecha y Jackie Bartolomé es un hombre emprendedor en distintos mercados europeos de temas que tienen que ver con la silver economy nos parecía que era era una perspectiva interesante aquí tenemos desde estudiantes todavía por su edad hasta médicos o gente que tiene distintas y todo nos parecía que era muy importante tener alguien del mundo tercer sector pero también el sector institucional y el sector puramente empresarial nos interesaba contar con ellos igual ellos decían igual es a ellos a quien no interesa el formato pero no sé también que opináis Mayalen Anderen yo es que ya lo dije la otra vez y todavía sigo pensando parecido creo que todavía estamos rodando y estamos incluso probando distintos formatos creo que estamos viendo por eso que todavía no acabamos de encontrar el formato en el que más a gusto nos sentamos todas porque yo igual sí que creo que tenemos que seguir invitando a gente pero creo que puede ser interesante también que nosotras tengamos un poco más de voz y lo vi en la anterior y porque hoy escuchando la editor a mí me venían un montón de reflexiones apuntado un montón de cosas y me apetecía compartir yo lo hubiese agradecido mucho sí que es la parte que no he querido intervenir por el tema tiempos pero es cierto que yo pues tengo un montón de cosas para comentar entonces sí que es verdad que creo que ahí todavía a lo mejor tenemos que reducir el número de preguntas y tener mayor interacción con la persona que invitamos porque creo que si nosotras también estamos aquí es porque también tenemos algo que aportar al propio proyecto entonces para mí lo inicial de este proyecto es eso es que vayamos encontrando el formato ahí a donde queremos ir que más adelante este proyecto coge otro peso o mayor no sé ya se verá como va el camino que va cogiendo pero creo que en estos momentos y las personas que estábamos íbamos un poco en esa línea de encontrar todavía el formato las personas y yo creo que también el objetivo que queremos conseguir con esto como proyecto si queremos fomentar que en la sociedad también hablemos desde distintos ámbitos sobre intergenacionalidad si queremos implementar distintas perspectivas que es un poco lo que estamos buscando creo que todavía tenemos un gran proceso que vamos haciendo poquito a poco yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Maya Allen yo todavía no veo esa necesidad todavía estamos prototipando sobre la marcha y igual cuando tengamos algo ya y lleguemos a algo realmente entre comillas vendible pues igual pero de momento yo creo que es un poco precipitado y efectivamente yo creo no le veo la necesidad o oportunidad no lo sé y preguntar a cada uno de vuestros contactos por qué por qué no están en la tertulia las respuestas pueden ser desde ah pues es que no sabía que existía no me venía mal ahora pero vas a ver luego o sea en los por qué es nos muchas veces encuentras los por qué sí vale porque alguien para decirte por qué sí le cuesta mucho pero por qué no no le cuesta nada porque somos de una cultura del crítico que no veas tú o sea Miquel va Miquel Yona va a la universidad y dice oye ¿alguien ha escuchado la intertulia? no y además es que esto es igual ni la ven dicen no no mándame el podcast que si voy andando ya lo oigo en mi edad ahora mismo son mucho más prácticos si solo tenemos que oírlo porque nos interesa lo que se escucha pues lo vamos a hacer mientras vamos haciendo otra cosa ahora mismo tenemos 24 horas y uno de 155 para hacer todo lo que hago entonces o aprovechas el tiempo en el autobús para estudiar o para escuchar el podcast de Intertulia o te quedas sin escucharlo y tú te quedas sin un oyente son ideas la verdad es que los youtube también se escuchan se pueden escuchar pero lo podemos pasar a un formato porque aquí la imagen aporta poco seguramente perdona que yo me he puesto no obstante recogemos la idea no hay ninguna urgencia como decía Belén y quizás tenemos como apuntaba también Mayalen que reducir las tres preguntas y una reflexión y la hora porque la hora tampoco se puede estirar mucho más no porque nadie escucha nadie escucha y luego por ejemplo que puedas o sea a mí me parece que por ejemplo que los últimos 15 minutos no sean de preguntas abiertas sino de la gente puede preguntar y la respuesta tiene que ser de un minuto es decir la respuesta te corto además te corto o sea se acabó el tiempo ¿por qué? porque si tú sabes que puedes interactuar con esa persona igual vas y lo haces pero si solo vas a ir a escuchar incluso preguntas de monosílabos decir sí no o cómo pero de un minuto que la pregunta nunca sea de más de un tuit ¿vale? porque si no hay gente que también te puede escribir ahí el verso y la prosa de todo un tuit pero la respuesta es de un minuto respuestas en un minuto empezamos el apartado respuestas en un minuto pulano pregunta un minuto fuera otra sí bueno o son ideas tenemos que seguir yo creo que sí que darle no la idea es la próxima en enero como comienzo de año hacer una sin invitados o sea entre nosotros con temas que tengan que ver de aprender un poco del pasado pero siempre mirando hacia donde vamos a vivir que es el futuro o sea mucho o poco pero estamos condenados a vivir en el futuro no en el pasado esto es bueno bueno que Miquel tiene que estudiar ¿eh? sí Miquel la estudiar y yo te diga ya te estás juntando derecho con civil con constitucional con toda la vida Dios mío lo dejas para el final claro yo te voy a contar una cosa pero que no salga de aquí yo me acuerdo que el derecho civil para mí fue solo una asignatura dentro de un año y terminé teoría sociológica y al día siguiente tenía derecho civil no había ido a ninguna clase de todo el año pero yo sabía que la señorita que nos daba clase había seguido un libro tal cual me metí una lectura no una empollada una lectura del libro en las 12 horas desde que terminé un examen hasta que empezaba el otro y aprobé a mí eso no me puede servir básicamente porque mi profesor de civil te da los ejemplos que quiere que pongas en el examen en clase entonces si no vas te jorobas y tengas el examen como debe ser que para eso vas a una buena universidad con Bolonia y todo vale muchísimo lo que hagas en clase que lo hagas en el examen al final entonces ¿de qué sirve no ir? yo no estoy pagando 900 euros al mes para no ir a clase a mí eso me parecería una vergonza pero bueno sobre todo si los pagaras tú a Miquel el joven que es como mi hija te daría algo que hoy lo he puesto a leer en TikTok pero que se decía en mis tiempos y yo lo he dicho a mis hijos y nietos que es lo de que significa estudiantes que se estudia antes y luego estudia es estudia estudia antes estudia antes o sea que estudias el día antes de toda la vida creo que incluso tengo un blog por ahí que lo inicié hace muchos años que se llamaba así estudia 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 y vale para toda la vida era intergeneracional ahora es que no tiene sentido que vayas o sea si tú lo haces todo día a día más o menos luego con repasarlo el día antes no te hace falta empollarte aquí 5.000 hojas porque no te sirve nada aunque te quedes con los conceptos básicos y te pregunto los conceptos básicos vas a llegar muchísimo más que una persona que te pregunte un complejo del temario no Miquel mira yo por ejemplo doy dos módulos en dos másters diferentes ¿no? solo son tres cuatro sesiones una semana entera y yo les mando con tres meses de antelación para que se lean unos textitos unos textitos te estoy diciendo que puede ser como esto o sea tres meses antes porque voy a hablar de esos conceptos y quiero que lean esos autores en total no pueden ser más de 50 hojas tres meses antes ¿tú crees que las va a leer? y no las lee no no que ya te digo ya te digo yo que no se las leen claramente vamos entonces claro hay gente que termina la carrera de la universidad en este momento y no se ha leído un libro entero en toda la carrera yo ya me he leído cinco pero hay gente que no se ha leído un libro entero en toda la carrera no te digo un libro de su asignatura sino un libro es que esa gente no puede terminar un grado universitario efectivamente yo creo que dentro de la nota anual tenía que ser cuántos libros has ido a consultar tú a la biblioteca pero para eso se están los trabajos yo creo al fin y al cabo si tú no tienes un libro de libros que has consultado que has leído que has que has devorado entero que lo has resumido que tal no tiene sentido que hagas un trabajo y eso es lo que se valora en un trabajo que hayas acudido a cuantas mayores fuentes mejor de personas relevantes y que te hayas incluido esos ejemplos lo de las fuentes ahora lo metes lo metes en escolar o lo metes en el buscador de la universidad de la biblioteca en OXPUS y te saques y dices venga volcarlo para eso está el turnitín ya lo sé para eso está el turnitín no, no, no no cuela no cuela hay que leerlo es igual porque luego hay que saber citarlo y te pregunta te pregunta tu profesor ah, es que aquí has citado a este ¿qué le has cogido de aquí? y tú te casco una cara de... ¿verdad? claro entonces cita lo que has leído no lo que no te has leído claramente ¿qué tal Andere? Jesús bueno por terminar sí aquí estamos os estoy escuchando no estoy tampoco aparte de lúcida tampoco o sea no, no, no no ilúcida ni nada ni lúcida ni lúcida estoy hoy pero vamos que muy de acuerdo con lo que ha dicho también Maya Lene si vamos a aligerar y vamos a poder hablar si no no es tertulia es más bien un panel que hace preguntas por eso sí y algún ponente que se te ocurra intergeneracional Aitor alguien más a ti te lo voy a contar yo yo que tengo que contar 17 17 conferencias te voy a contar qué ponentes son sí hombre bueno ya repasaremos tus actividades muy bien oye a mí una cosa a mí una ponencia que me gustó mucho o sea una posible ponencia es la que la que mencionó la que dijiste tú Belén la de cómo se hereda la pobreza Juan Misa me pareció preciosa no sé si la cronificación de la pobreza no sé por pensarlo por darle una vuelta sí sí es interesante ahora se ha publicado un poco por sí porque yo creo que creo recordar eso cuando estuve era un poco eso como digamos cómo se traslada esa pobreza de padres a hijos y hace que se cronifique es decir normalmente los perceptores de RGI sus hijos al final terminan asumiendo entonces un poco digamos incorporar la clave esa intergeneracional a una situación en este caso como la pobreza pero bueno sí recuerdo que en aquel momento lo propuse y le podemos dar una vuelta lo que pasa que en la siguiente que vamos a tener en cualquier caso esa vamos a estar nosotros no vamos a invitar a nadie o podría ser un tema igual a Sabier a Yerdy que él siempre me dice que yo le di clase de matemáticas no sé si tengo un teléfono de él porque igual tú se le puede localizar y además cualquier tema que lo aborde bueno le vamos a dar una pensada también Íñigo Calvo ha hablado de muy recientemente es un hombre muy joven le conocerás más igual de la Universidad de Deusto es un hombre muy activo está en el Club de Roma también y ha publicado recientemente sobre la transmisión de las empresas familiares y como a veces hay que regenerarlo con gente que no es de la propia familia esas sagas de empresas y como si no pues están un poco condenadas no sé bueno vamos a darle una pensada y vía lo hasado pues tengo que dejar porque tengo que entrar ahora a la videoconferencia con mis hermanos que como no conecte con ellos me matan ah bueno me los matan sé que era de trabajo no les he dejado venir entonces les paso un parte a las 10 de la mañana y a las 9 de la noche se dan partes a esas horas no se puede molestar más muchísimas gracias pues nada gracias a ti nos vemos a todos y a todas lo mismo agur bueno muy brevemente entonces nos quedamos con lo que se ha hecho con lo que no se ha dicho no vamos a darnos prisa en ampliar más personas de la tertulia yo creo estamos pendientes de incorporar una mujer mayor que Jesús pero estamos 6 y yo creo que de momento estamos en paridad no es una urgencia yo de momento intentaría seguir como estamos e intentar encontrar el equilibrio que decíamos antes las personas que estamos y sentirnos cómodas y encontrar el formato en el que nos sintamos cómodos claro yo también creo lo que nos podemos plantear si queremos también si en ese formato vemos que se incorpore más personas que lo que veamos pero igual ahora intentaría como darle un poco de solidez y una base al proyecto y encontrar ese bueno ese equilibrio entre las que estamos ver cómo a ver si conseguimos dar con ese formato en el que realmente estemos convencidas y a partir de ahí claro sí porque la clave puede ser incluso el formato nos puede digamos dar pie a saber bueno pues cuál sería el número y además en ese caso como dices muy bien incluso pues tener ahí como digamos una cantera de personas que participar no necesariamente todos todas las tertulias te quiero decir imagínate bueno pues igual sí que en cantera tendríamos que tener pues igual más personas imaginaros pero en cualquier caso pues por el formato todas a la vez pues sería complicado no sería operativo pero yo efectivamente hay que dar con ese formato y que será el que después nos dé la información para poder saber el resto dentro del formato yo os lanzo una pregunta así que se va a acabar de ocurrir ahora mismo vosotros creéis que nuestro formato es intergeneracional que una persona de 70 años puede acceder a la misma YouTube vale que una persona de 18 años se vaya a conectar a las 8 de la noche a la vez honesto y una persona que igual ha estado trabajando a la mañana de 8 a 3 que ahora se está echando una siesta ahora mismo estará cenando o una persona que ha trabajado por la noche que ahora está volviendo en el metro nos va a escuchar a estas horas pregunto son cosas que se me han ido ocurriendo que yo creo que el formato hay que darle un par de voltillas en ese sentido porque queremos hablar sobre intergeneracionalidad pero una persona de 70 años no va a poder acceder a YouTube con la facilidad que va a salir una de 18 años pero una persona de 18 años a estas horas uno o está cenando para irse a la cama a empollar o dos está de fiesta o tres no le interesa a un cagarro estar a estas horas escuchando temas de intergeneracionalidad y una persona de mediana edad a estas horas lo único que quiere es descansar después de estar un día trabajando así que igual plantearlo como que un lunes no está tan bien y relacionarlo con lo de el prime time ¿por qué está pensado el prime time en la televisión? pues para que se vea la mayor gente posible pues por algo será de todas formas yo también entiendo que este formato lo que sí que facilita respondiendo un poco a esas preguntas que yo también las he hecho en algún momento lo que sí que facilita sí que es cierto que igual no te facilita a estar en directo eso sí pero después al estar grabado te facilita que te puedan escuchar en distintos momentos bueno que estoy totalmente de acuerdo a que hay unas franjas a las que no llevamos o sea vamos por eso evidentemente este proyecto todavía o sea está vamos saliendo del caparazón en ese aspecto igual lo que sí tenemos que hacer es una publicidad más férrea de que luego se puede escuchar más tarde de que cuando tú puedas lo puedas consultar como si fuese aquí un research de información sobre intergeneracionalidad pues como puede ser imagínate Wikipedia en formato texto pues nosotros en formato biollamada y podamos hablar y tal y que puedan consultarlo cuando quieran pero para eso tenemos que hacer una publicidad y hacernos escuchar como Dios manda no con un Twitter y poco más sí yo por ejemplo uno de los motivos por los que todavía no le había igual dado mucha difusión mi equipo conocen etcétera pero no le he dado muchas difusiones porque me costaba verle todavía un formato en el que estemos cómodas y es que me sigue pasando intentamos como darle una vuelta y todavía sigue como ahí es donde le veo que necesitamos además para saber cuando yo me acerco a alguien ¿qué le voy a contar? si hoy vamos a hacer tres preguntas y vamos a hablar o sea si me va a escuchar por ejemplo yo a la gente que me acerco pues le puede interesar escuchar lo que pueda decir yo por ejemplo entonces si voy a hablar o no voy a hablar porque claro cambia mucho la tertulia en la que a lo mejor la ponente le interesa pero a lo mejor le interesa escuchar a la ponente que también debate con nosotras entonces creo que es importante que encontremos ese formato para saber también a qué público nos queremos acercar porque está claro que a todo el mundo no vamos a llegar no tiene que asumirlo que a todas no vamos a llegar y que hay personas a las que les da absolutamente igual este tema pero hay personas a las que a lo mejor porque están estudiando algún tema relacionado porque están en proyectos similares porque pueden empatizar pues a las que sí que podemos llegar claro para eso tenemos que crear una base sólida en la que nosotras nos sentamos a gusto tengamos un objetivo de qué es lo que queremos transmitir también con estas tertulias porque hemos trabajado muchos temas sí que decidimos en su momento que el tema central iba a ser la intergeneracionalidad pero todavía está un poco ahí como en el aire o sea la sensación que tengo yo igual no 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 que sí que sí yo también recuerdo yo lo que mirando lo que había dicho antes Belén que me ha encantado la idea imagínate que somos ocho personas que vamos turnándonos pues si miramos ahora mismo el panorama televisivo o de programas en internet o de amazon o netflix o como el leitmotiv acaba de terminar por cierto vaya pena secciones que cada persona tenga una sección que no tenga que estar todos los días todos pero que sea de una manera más amena que igual pues podamos ver pues mira a mí se me da bien hablar de esta parte de la intergeneracionalidad pues mira yo me encargo de esta sección que luego creo como una pregunta de debate y luego el resto pues vais colaborando lo que sea luego llega a Miquel o llega Belén o llega Jesús con un tema médico o Belén con un tema jurídico o tú Mayalen desde la perspectiva de tu trabajo pues no sé cosas así entonces según eso pues cada semana pues vamos viendo pues mira sobre este tema pues es mejor enfocarlo desde el ámbito médico desde el ámbito jurídico o el institucional y con ello pues no se hace tan pesado y dedicamos igual los últimos 15 minutos eso a preguntas cortas para hacerlo un poco más ameno ese formato yo creo que puede ser más ameno y sí que es cierto que yo le daría una vuelta a pues no sé a ponerle una introducción bonita a darle una vuelta a lo que es ponerlo decente pues si me imagino te empieza la sección de Mayalen pues un pequeño pues yo que sé una entradilla que engancha a la gente que se le quede pues mira empieza Mayalen pues mira ahora me apetece aprender pues cuando haces tapir en la tele pues lo mismo no sé bueno tomemos decisiones son grandes propuestas precisamente una de las ideas de buscar más difusión era contar con un soporte externo aunque es verdad que no se busca que haya gente sincrónica que esté a la hora porque es muy difícil y luego el debate puede seguir en los comentarios aunque ya no lo responda el invitado en directo lo puede responder aunque se responde muy poco por cinco minutos del siguiente debate y me parece muy una gran idea sí también y me parece una gran idea lo de darnos una especie de epígrafe a cada una y uno de nosotros no no ya el viejo y el joven sino el médico o no sé el inquisidor o yo que sé hasta a modo de broma ¿no? el discrepante o el no sé igual convendría y tener ese y bueno Miquel si te animas a preparar una entradilla para que ahora la pregunta de Andere no sé qué Andere la no sé la la de la perspectiva social o no sé o la o la perspectiva empresarial igual Belén no lo sé pues sí además conozco una aplicación bastante medio decente que yo creo que podrían quedar bastante bonitas eso sí bueno por ejemplo para las o sea yo sí tengo pensado que igual para la de febrero si queremos introducir esto pues sí me daría tiempo a daros varias propuestas a ver qué os parecen y si os gustan pues yo me las maqueto porque cuando termine exámenes voy a estar tres semanas de vacaciones en las que le puedo meter caña a tope y no me lleva un tiempo excesivo entonces aunque estemos emitiendo en directo en youtube pues luego igual cuando vayamos a subir el vídeo a youtube pues metemos las entradillas y luego sobre ello hacemos la publicidad no sé quedaría mucho más vale genial te tomamos la palabra además me he quedado al vuelo Miquel has dicho que tienes tres semanas en enero sí yo digo tres semanas el 31 de enero a noche de febrero si tengo todo aprobado tengo vacaciones pues para el 31 de enero igual puedes prepararnos lo que podría ser la base de un pequeño spot la intertulia la compone pues Jesús el médico el médico no sé sorpréndenos sorpréndenos pero has dicho que tienes vacaciones del 29 de enero 19 hasta el 8 9 de enero si tengo a ver si tengo todo aprobado que yo creo que va a tirar por ahí el esto sí o sea pero hasta el 20 o así no sé si tengo todo aprobado claramente porque claro en Deus toda la función así que en vez de mandarte a junio o a los extraordinarios pues haces en enero para tener más más restos contenidos y para los que tengan aprobado pues vacaciones dime el nombre de los profesores que les llamo yo para que eso digo yo ¿verdad? hablamos con Aitor hablamos con Aitor que está ahí ahora me toca a mí ahora la parte que me toca es a mí de meter horas y sacarlo Jesús tú nos dirás si desbarramos mucho con todo esto pero no, no, no yo estoy un poco alucinado aparte que tengo una llamada de un paciente es que yo no he dejado la profesión y tengo varios con la enfermedad como el Aitor este y por la mañana y por la noche me llaman para que les controle y me está bien a llamar y va a tener que contestar o sea que igual os voy a tener que dejar muy bien bueno entonces pero de todas maneras pues eso tenemos para finales de este mes de enero nosotros mismos ¿no? eso es vale ¿y tendremos que preparar algo? ¿cuál es la idea? pues igual preparamos vamos a ensayar formatos distintos igual que cada una y cada uno proponga algo no sé yo vos sugeriría por ejemplo pero sería una de las ideas siempre en ese entorno de los de la hora ¿no? en un cuarto de hora por ejemplo sacar a buena pluma determinados temas como eran las familias o como se vive el mismo concepto de familia antes, ahora y en el futuro no lo sé pero siempre mirando un poco hacia atrás pero finalmente para para orientarnos hacia el futuro ¿no? no tanto reseñar diferencias sino pero algo que sea operativo que tenga interés para otros haya dicho Aitor también esa gran verdad o sea en la intertura se va a tratar este tema ¿no? ahora hay que yo me comprometo a darle una vuelta pero hoy admito que no doy para más sí yo también os diría que yo bueno estoy ahora todavía bueno sí que yo también voy a ir ya por eso digo que igual ya o sea como si nos tenemos que reunir antes eso es decir yo si hay que reunirse antes tampoco yo también ya ahora como ya he llegado al tope he llegado al tope hoy también pondremos un día a partir de mediados de de enero pues para preparar un poco eso con el chat estamos en contacto vale perfecto de acuerdo venga pues nada te voy a ir y nos vemos voy a estar grabando en segundo plano pero bueno ya está hasta luego hasta luego Jesús hasta luego ahora bueno ahora ahora Gracias.